Bienvenidos a una nueva charla de Sursafe. A mí no sé si se escucha. Poco se han pillado el chiste, me preocupa. ¿Cuántos conocen Sursafe aquí? Ah, bien, bien, bien. Eh, eh, eso lo he oído. Vale. Vale, pues, no sé si podemos, sí, creo que podemos empezar ya. ¿Está ya todo listo? Pues empezamos, Sergio. Vale, pues nada, muchas gracias a los asistentes que estáis aquí por venir. Oye, es un placer ver la sala llena a la hora justo de después de comer. No lo esperaba. Sé que las luces están bajitas, sé que esto incita a siesta, así que tampoco pasa nada. Dani, si te quieres dormir, sabemos que no hay problema. Vale, y bueno, vamos a hablar de, la verdad es que no hemos cambiado, creo, el título de presentación, de código a Dev Platform. Yo soy Luis Fraile, que tenéis ahí mi handle de Twitter, GitHub y demás. Y tenemos aquí a Sergio Valverde, que se ha quedado mudo, ¿vale? Que tenemos aquí también su Twitter. Básicamente lo que vamos a ver es cómo podemos optimizar la experiencia de los desarrolladores en los equipos a la hora de cuando vayamos escalando el número de repositorios, cuando vayamos creciendo a nivel de cómo crear los repositorios, que no se queden atrás, que no se queden desconfigurados, lo que suele pasar en muchos sitios, ¿vale? Por supuesto, también gracias a todos los patrocinadores y colaboradores, porque sin asistentes no hay eventos, pero la verdad es que estos eventos son caros, es difícil de montar, y sin patrocinadores, pues tampoco hay eventos. Así que muchas gracias a todos los patrocinadores. Y nada, aquí pues que se presente Sergio Valverde. Esta slide no la había visto Sergio Valverde todavía, ¿vale? Sí. Bueno, pues como ha dicho Luis, pues yo trabajo con él, como pone en la presentación. Trabajamos juntos en Emplained Concepts y, bueno, pues estamos haciendo principalmente trabajo con GitHub y, bueno, intentar escalar toda esta plataforma. Entonces, bueno, Luis dice que al final el que trabajo soy yo, pero bueno, al final él también hace cosas. Sí, yo lo de trabajar no está en mi diccionario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo primero, ¿qué es la gobernanza de repositorios? También, disclaimer, veréis imágenes raras, todas las imágenes las he generado con IA, ¿vale? Con Bing Create. Luego ya cuando se cuelguen no se verá ahora nada, pero cuando tenéis los prompts que he usado arriba, ¿vale? Cuando compartamos las slides. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es esto de la gobernanza de repositorios o qué es de código adepplatform. Pues básicamente lo que queremos definir aquí es una especie de reglas de enfrentamiento en código para decir, oye, dentro de mi organización de GitHub, dentro de mi enterprise, ¿cómo se tienen que crear los repositorios? ¿Tenemos que tener activado Dependabot? ¿No tenemos que tener activado Dependabot? ¿Tenemos que tener rulesets? ¿No tenemos que tener rulesets? ¿Cuáles son esas rulesets que vamos a tener? Definitiva, que cuando alguien entra a trabajar a nuestra compañía o un desarrollador tiene una duda de decir, ¿cómo tengo que hacer la pull request? ¿Qué reglas se van a validar? ¿Cómo va a funcionar esto? Tenemos predecibilidad. No es que alguien se ha creado el repositorio como él ha querido, otro se ha creado el repositorio como él ha querido, otro se ha creado el repositorio como él ha querido y no tenemos nada. A fin de cuentas es un poco el ser compliant, ¿vale? Que todo esto, todos, yo el primero, le tenemos mucho miedo porque normalmente el ser compliant significa unos tochos de documentación. Así, el decir, no, es que para crear un repo tengo que crear un ticket en ServiceNow que le llega a fulanito después ese otro. Crea un ticket en otra herramienta de Heldes, lo tiene que aprobar. El CTO, de eso escala el CEO en el consejo de dirección, deciden si quiero crear el repositorio y cuando necesito crear el repositorio ya me lo he creado yo en mi cuenta de GitHub individual y he empezado a trabajar, ¿vale? Entonces lo que queremos es huir de burocracia. No vamos a llegar a Dev Platform porque no vamos a tener un backstage o herramientas similares todavía aquí montados, pero yo diría, Sergio, que nos quedamos en una capa bastante interesante de cómo podemos automatizar todo esto y ser compliant. Lo vamos a ver, al final de lo que se trata es de que los desarrolladores digan yo necesito un repo, no creo un ticket de ServiceNow, creo una pull request en la que, por ejemplo, en este caso con Terraform pido el repositorio que necesito con las propiedades y las características que necesito en ese repositorio, alguien verifica que esa pull request como haríamos con código normal y corriente, cumple todo lo que necesitamos, aprueba esa pull request y el repositorio se provisiona automáticamente. Y todo esto lo vamos a ver con unas cuantas cosillas que tenemos por aquí, ¿vale? Que es GitHub as code. Entonces, lo primero, la pantalla aquí se está, no sé si ahí se ve bien, pero aquí se está volviendo loco. ¿Vale? Creación en código. No queremos tickets de ServiceNow. No queremos que haya que mandar un correo a alguien. Queremos que los repositorios se creen directamente con código, ¿vale? Que queremos trabajar con pull request, con las reviews, controlar también cosas como el LinkedIn, pues, oye, que el Terraform que vamos a usar para crear el repositorio esté bien y demás. ¿Qué es lo que vamos a usar para esto? El proveedor de Terraform de GitHub, ¿vale? Puedes también hablar, Sergio. Es su primera, tengo que decirlo, es su primera charla grande. ¿Por qué no hablas? ¿Vale? Entonces, vamos a usar, hoy vamos a usar Terraform GitHub, ¿vale? El proveedor de Terraform para GitHub, pero hay otras alternativas. Nosotros, por ejemplo, en otra empresa usábamos Safe Settings, que era una aplicación que teníamos desplegada, en nuestro caso, en un Kubernetes, que tenía con webhooks. Entonces, cuando recibía cambios en unos ficheros de un repositorio que estaba basado en YAML, pues, creaba los repositorios. La verdad es que ahí, yo creo que la experiencia fue... Bueno, nos duró... Regular. Nos duró un año y pico. Sí. O sea, fue algo rápido que necesitamos para salir del paso y, bueno, funcionó. Pasa que, al final, pues, bueno, dependes de la comunidad y Terraform el proveedor de Terraform tiene mucha más comunidad que, aun siendo esta aplicación oficial, entre comillas, de GitHub, es oficiosa, podríamos decir. Efectivamente, porque aunque veáis aquí que Safe Settings era una aplicación que está bajo el propio repositorio de GitHub, no estaba oficialmente mantenida de GitHub. Era un esfuerzo de personas de GitHub, de comunidad, que lo quisieron crear. Entonces, a veces, pues, se quedaba un poquitín atrás. Hay otras. Por ejemplo, de hecho, Safe Settings hereda de esta, que era una aplicación de ProBot. ¿Vale? Y, oye, también, una cosa que tenemos aquí. Tenemos la API REST y la API de GraphQL de GitHub. Si el proveedor de Terraform no me permite hacer algo, puedo coger y llamar a la API directamente, porque normalmente la API sí que la actualizan a la vez que van desplegando las nuevas características. Mañana salen las rulesets. A lo mejor todavía no las tengo en el proveedor de Terraform, pero seguro que las tengo en la API REST. Entonces, lo puedo automatizar con mi propio código. ¿Vale? Básicamente, pues, comparad. Esto es lo que teníamos. No se ve un pimiento. Pero bueno. Pero os lo imagináis, porque tenéis mucha imaginación. Aquí teníamos un fichero, YAML, con lo que era la definición de Safe Settings, por ejemplo. Lo que vamos a usar es esto, que es Terraform. ¿Vale? No quiere decir, no es una comparativa. Es decir, esto no es que sea el mismo repositorio que esto y que tenga las mismas propiedades. ¿Vale? Era un poco para ver la sintaxis, pero la sintaxis de Safe Settings os la vais a tener que imaginar. También os digo, YAML. O sea, me refiero, tampoco hace falta imaginarse mucho para saber cómo es un YAML. Y otra cosa que tenemos es, vale, nosotros creamos el repo. Pero una de las cosas que se nos plantea muchas veces es, el repo simplemente vacío me aporta, pero muchas veces vamos a necesitar más cosas. Por ejemplo, plantillas de pull request, ¿vale? Que a día de hoy, a día de mañana cambiará, pero a día de hoy en GitHub, las plantillas de pull request es un fichero markdown que está dentro del propio repositorio. Si yo quiero que todas mis pull requests tengan la misma estructura de comentario de plantilla, tengo que meter ese fichero en todos los repositorios. Sí, los privados. No sé si fuera público, podría ser punto de vista, pero a nivel de empresa no. Los workflows base. Oye, yo tengo ciertos workflows. También, esto lo vamos a ver que con las nuevas rulesets tampoco nos haría falta. Fichero de code owners. Hay un montón de cosas que vamos a tener que copiar. Entonces, también lo que vamos a ver es como usando esta GitHub Action en un workflow, nosotros vamos a tener ese repositorio para gobernarlos a todos, ¿vale? En el cual vamos a tener la definición de todos nuestros repositorios basados en Terraform y, además, vamos a tener una serie de ficheros, ya sean workflows o ya sean lo que queramos, que cuando se provisiona el repositorio se van a copiar automáticamente a todos los repositorios y los vamos a poder mantener sincronizados. Si alguien llega y dice, aquí me habían metido este workflow de LinkedIn, yo me meto y lo comento. Podemos ejecutar este workflow que copia todos los ficheros y todos los días se sobreescriben. O no alguien nos trata de trampear, sino mañana sale una nueva versión de una GitHub Action que estamos usando en uno de esos workflows, yo puedo desplegar y puedo cambiar ese fichero en todos los workflows, ¿vale? De todos los repositorios. De los repositorios que yo haya configurado. Entonces, no solo repositorios, sino sincronización de ficheros. También esto para qué se puede usar. Plantillas de proyectos. Lo que pasa es que eso ya ahí sí que lo podríamos hacer mucho mejor con backstage y otras herramientas y no nos queremos meter todavía ahí. Pero esto es simplemente la introducción. Al final, contarlo está muy bien. Las PPT está muy bien, pero las PPT no compilan. Terraform tampoco compila, pero vamos a ver código de Terraform. Así que te cedo el testigo. Aquí te dejo el repo que tenemos. Bueno, pues nada, bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Ahora veremos un poco más en detalle el código. No sé si se verá bien, pero bueno. Si se ve, espera que me pongo por aquí. Vale. Si no, metelo un pelín de zoom y ya está. Sí, ahí bien. Es también lo que os decía él, la teoría la he hecho yo. Ahora ya que hay que currar, él ya vuela solo. Bueno, pues nada, aquí ya, como veis, esta es un poco la organización que estamos usando, que es una organización un poco de prueba. Lo primero aquí que veis, bueno, pues esto es un, para que lo conozcáis, en una organización tú siempre hay una serie de repositorios que son específicos de GitHub y que podéis un poco hacer cosas, porque son como que los controla GitHub y puede interaccionar con la propia interfaz. Aquí, como veis, pues bueno, este es el portal, el perfil un poco que tenemos. Que veis aquí, pues una imagen, pues es un redme un poco. Y este funciona con el fichero un poco, que el repositorio se llama .github. .github. Y también con otro que podéis hacer el portal interno, con una imagen interna, para la parte interna de la gente que tiene permiso, que es el .github private, que si no lo conocéis, mirarlo, está la documentación. Y está bien para cuando queréis entrar en una organización de primeras, pues poder ver, oye, pues el handbook está aquí, o estas son las páginas de, ya sea, si tienen algún sistema de recursos humanos y demás, pues lo podéis dejar aquí todo y así tenéis como este portal inicial, ¿no? Y ahora, pues aquí un poco la charla y demás, y de aquí ya vamos un poco al detalle. Estos repos los tenemos en privado, ¿eh? No, no, vamos, podéis copiar la URL, pero suerte intentando entrar. Si nos, oye, si nos hackeáis... Bueno, hackearían a GitHub. Hackearían a GitHub, pero el código que se llevarían es el nuestro. Vale. Este, o sea, como hemos dicho, pues bueno, aquí teníamos una serie de repositorios, ojalá les iremos viendo con la demo. Pero bueno, tendríamos este repositorio de aquí, que es el que hemos utilizado, que es, como digo, es un repositor especial, pero luego, porque si tienes ciertos ficheros y ciertos contenidos, pues actúa, ¿no? En este caso, pues, hemos alojado aquí todo lo que sea necesario, como veis aquí todas las estructuras de carpetas y todos los ficheros, y es que lo vamos a utilizar para orquestar todo este flujo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un poco la demo, que sería, yo soy un desarrollador y quiero hacer un repositorio nuevo, ¿no? Pues, ¿cómo lo actuó? Pues nosotros vamos a obviar la parte de documentación de cómo llegar aquí, pero tendríamos eso a lo mejor en un handbook, en alguna documentación y demás, y ya llegaríamos y dices, vale, pues tenéis que ir a este repositorio, ¿vale? Entonces, nosotros lo que haríamos, pues abrimos VS Code Web, no necesitamos ni local, y la documentación pondría que habría que irse a una carpeta, que ahora cuando arranque, pues volvemos, nos tendríamos que ir dentro de la, este sería el repositorio, y dentro de esta estructura de carpetas, tendríamos que ir a la carpeta de aplicación, a la carpeta de Gijabas Code, y aquí hay una carpeta de repos, ¿vale? Entonces, aquí pondríamos que tendríamos que hacer un repositorio. Lo normal que solemos hacer siempre cuando vemos una cosa así, pues vamos a investigar a ver qué hay por ahí, y copiamos y pegamos, pues esto es como todo. Entonces, pues aquí, por ejemplo, lo vemos. Como todo el código que solemos hacer. Sí, sí, claro. Ahora con Copilot es distinto, porque ya te lo genera directamente, no hace falta andar tanto copiando y pegando. Entonces, pues ahora, por ejemplo, tendríamos este, o tendríamos este que ya tenemos, que luego los usaremos para la demo, entonces vamos a copiar este, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, ponemos aquí .NET, 2024, por ejemplo, y luego aquí pondríamos el nombre que le vamos a dar al módulo, que tampoco necesitaríamos ser expertos en, en lo que sería en Terraform, este sería el módulo que estaríamos usando, que podemos utilizar cualquier otro tipo de módulo, aquí ya, si el equipo de plataforma definiría, pues si esto es un repositorio de producto, es un repositorio sobre este, haces el módulo de producto, y podrías hacer un módulo a lo mejor para las cosas de Node, o para las cosas de Java. Pensad que aquí lo estamos haciendo un poco también con la demo para que veáis todos los pasos. Esto incluso se puede automatizar, decir, oye, creo, quiero que me creen un issue que tiene una determinada plantilla, en ese issue le pongo los campos que tienen que rellenar, y ese issue con un GitHub Action podríamos llegar a generar el JSON directamente de Terraform para crear el repositorio para que el desarrollador no tenga que hacer nada. Sí que es cierto que para estas líneas tampoco, vamos, es que se lo pides a Copilot, oye, Copilot, génerame otro repositorio basado en este fichero que tenga este nombre, y te lo va a clavar. Vale. Vale. Como aquí no hemos, como estamos en el VS Code Web, y no hemos configurado la parte de las aplicaciones y las settings y demás, de la carpeta VS Code, pues aquí no nos sale la extensión para autocompletar. Si tuviéramos, por ejemplo, en local y tuviéramos la extensión de Terraform, aquí podríamos directamente, como reconoce el módulo, interactuar con él, decir, ah, pues a lo mejor si tabula, si tenemos Copilot, nos diría, pues aquí a lo mejor pueden, intuyo, o en el caso de Copilot, o en el caso de la propia extensión, te diría cosas que podríamos meter, ¿no? Por ejemplo, los topics. Vale. Entonces, tendríamos aquí, por ejemplo, los topics, y podríamos meter aquí lo que quisiéramos, ¿no? ¿Dónde? ¿Vale? Esto, al final, ¿qué nos lo va a dar? Nos lo va a dar el propio módulo, saber dentro de lo que sea dentro del módulo, las propias... Luego, si no vemos también un poco más el código de Terraform, ahora vamos a tirar todo con la demo. Vale. Entonces, ya teniendo este fichero, pues en una parte del manual, también pondríamos, aquí es donde hablaba Luis, la parte de los ficheros un poco que queremos llevarnos, lo de las pull request template, una serie de action, por ejemplo, utilizamos, en este caso para la demo, vamos a utilizar pre-commit, como base para ese tipo de linting generalizado y demás, y entonces, esos ficheros en la documentación, pondría que habría que irse a estos dos ficheros, ¿vale? Que tendríamos aquí. Aquí, como veis, pues tendríamos la pull request template, y aquí sería el code uners. Entonces, por nosotros, la documentación, bueno, lo podríamos intuir, pero directamente por aquí vemos, que sería poner esta estructura, sería poner el nombre del repo nuevo que vamos a hacer, que el repo sería este nombre del repo, y luego en el de pre-commit, pues aquí sería hacer lo mismo. ¿Vale? Y ya con esto, podríamos, obviamente, esto es para la demo, podríamos tener mil cosas más, y metemos, lo que sería estos dos, más el repositorio, metemos los dos. Cuidado que estás en mail, Sergio. Ah, sí, perdona. No hay modo, mira que le digo, no se puse a código a mail, no se puse a código a mail. Me corta, me corta la libertad. Ahora, claro, a ver, podríamos tener una charla sobre trackbase development, y todo esto, y ya sería distinto, pero. Vamos a hacer aquí una. Con lo a gusto es esta en mail, Luis. Cuando me metas las pruebas unitarias. Es así todo el día, ¿eh? Bueno, pues entonces ya metemos estos al stage, ya estamos, obviamente, en don.net, ya Luis está tranquilo. Entonces, aquí podemos, obviamente, aquí ya vamos a ir por demo, tendríamos que hacer, a lo mejor, ya un más, un commit, como le gusta a Dani, loco, lo semántico mío, algo más, que no sea una frase, una palabra ahí suelta. Truco, si tenéis copilot, os genera los comentarios. Sí, ya estaba esperando que hubiese copilot, pero no estaba Luis. Ya no hago un commit, ya le doy a un commit. En el editor web, no, en Codespaces sí, pero en el editor web todavía no está. Que como este no me ordenado, le puedo hackear ahora a Luis. Sí. Tampoco te llevas mucho. Vale, entonces, ya tendríamos lo que sería, subido el código, creo, si no le da, sí. Sí. Entonces, ya estaríamos por aquí, y como ya la propia interfaz de GitHub, nos diríamos que teníamos una pull request. Le daríamos a la pull request, y aquí ya, pues como vemos, tendríamos un, una especie de pull request template, un poco un placeholder, de decir, vale, pues he definido en Terraform, un recordatorio un poco, aquí podríamos poner lo que quisiéramos, pues necesito, pues este es el repo de .NET, lo que quisiéramos poner, .NET, el repo de, pues necesito, este repo para las pruebas. Y aquí, a ver, tampoco. Y luego, pues aquí enmarcando, ¿no? Bueno, esto de las pull request templates y todo eso, pensad que lo que buscamos también aquí es facilitar los flujos, si nos volvemos locos con pull request templates, que te piden un montón de cosas al final, vale que se crea automático, pero tampoco eliminamos, o sea, tampoco eliminaríamos burocracia, hagámoslo lo más liviano posible. Si, no como pasa ahora con copa y los pull request, te genera un testazo. Entonces, bueno, vale, voy a actualizar, vale, como veis, tendríamos ya aquí, hemos definido que estos ficheros, tienen que estar protegidos por el equipo, en este caso, un equipo de infraestructura, vale, que es el que tiene que aprobar esto, un poco simulando esos tics que lo tiene que subir y demás, pues bueno, pero por la parte de código, vale, como veis aquí abajo, ya tendríamos una serie de workflows que han ejecutado, pre-comic para ver que estamos siguiendo un poco las buenas prácticas y los linkings que se han definido, para en este caso, pues para lo de Terraform, y tendríamos aquí el de GVS code, lo que sería el de la, saltaría el de las pull requests, y en este caso estaría ejecutando el del plan, vale, y luego ya, esto como veis aquí, estaría ejecutando el GVS code de Terraform, que como veis tiene un candadito, porque este lo que significa es que está protegido, y que este lo tenemos como una acción protegida para que nadie, vamos, que está definido por el equipo de plataforma y demás. Entonces, bueno, aquí veríamos un poco la diferencia, y en los checks, obviamente me falla pre-comic, porque habrá pasado algo, ¿no? ¿Te habrás dejado algún line-ending o algo? Sí, justamente me dejó algo a media. Sí, los tres work space, ¿no? Sí, los tres, los missing line work space. Bueno, vamos a obviarlo. Sí, es que yo tengo configurado el, tenemos para comprobar que el line-ending sea LF, y en el editor web te coge lo que tienes del idioma por defecto, y te lo está pidiendo como CRLF. Ahí. Vale. Entonces, el que quería enseñaros era el de la pull request, entonces aquí, que no lo tenemos configurado todavía, no nos ha dado tiempo para la demo, lo que sería el Terraform plan que nos daría, lo que haríamos sería volcarlo a un comentario de pull request, como cualquiera, si habéis trabajado con Terraform, pues bueno, podríamos verlo así, ¿no? Entonces, como veis aquí, hemos puesto el repositorio nuevo, bueno, esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí, que sería todo esto de aquí, que es lo que va a meter, ¿vale? Este sería el plan que va a hacer, todo esto de aquí, veis que va a meter una serie de line, entonces esto es lo que pondríamos en el comentario, esto lo validaríamos, el equipo de infraestructura lo revisaría, y diría, vale, pues lo apruebo, entonces bueno, voy a aprobarlo yo. Sí, porque todo esto lo está haciendo con mi usuario, entonces luego el cómic, el tanto me lo apunto yo. Me habrá llegado. Ir pillando estos trucos, lo importante son estos trucos, que os estoy diciendo yo, lo del terraformes. Tenéis que coger a alguien, que haga los commits por vosotros, y que se los apruebe el mismo desde el móvil. A ver si llego a la pull request. Si no, lo hacemos en el bypass. Si no, hago el bypass y ya está, bueno, espera. Bueno, ¿por qué no me está saltando aquí? En las notificaciones. Pull request solicitud de cambio. No, como hay veces que las notificaciones llegan tarde, lo que sea, por no andar cambiando de usuario, siempre nos dejamos habilitado la posibilidad de hacer el bypass como admins. No hagáis esto en vuestras organizaciones. No me está saltando aquí. Esto es para las demos. En el jaleo de pull request que tengo, pues no me sale. Vale, bueno, haríamos el skip. Confirmamos. y pues ahora saltarán ya los de main, ¿vale? O sea, lo que sería la parte no de la pull request, sino la parte de main. Entonces, nos vamos al repo original. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo es, el desarrollo de ahora ha venido, ha solicitado, alguien ha revisado que no nos estamos saltando nada, que incluso esa revisión con más automatizaciones podría ser automática, no tendría por qué ser ni siquiera manual. Y una vez que ya el código llega a main, pues como cuando nuestro código llega a main, se despliega. ¿Qué es lo que despliega en este caso? La creación del repositorio con todos los settings base que tenga que tener y todos los settings que haya solicitado el desarrollador. Vale, bueno, el de pre-commy sabemos que va a fallar, porque ya lo hemos visto. Entonces, aquí, como veis, estamos ya en la fase del apply y lanzando la acción, ¿no? Esto ya dentro de lo que sea la play. Entonces, aquí, bueno, vamos a estar haciendo aquí sus cosas. Va a lanzar todo esto. Ahora va a hacer el apply. Y, bueno, a ver si no tarda mucho. Pero, mientras tanto, iba a comentaros la parte de la acción que está. ¿Tienes el repo por ahí, el code? ¿Cuál? ¿El code lo tienes abierto por ahí? Aquí. Ahí. Pero, bueno. Bueno, mientras tanto os iba a comentar, pero no sé si me va a dar tiempo ya. Sí, sí, vamos. Ya lo ha plido. Mientras me voy viendo para, pues ya que iba a tardar poco. Vale, pues como veis, ya lo he aplicado. Vale, ya ha fallado. ¿Por qué? Ah, bueno, vale. ¿Ves el efecto demo como siempre? Vale. Bueno, creamos otra. creamos. Súbelo a main directamente, cambiarle el nombre. Como se ha estado haciendo pruebas esta mañana, lo mismo, nos hemos dejado algún repo con el mismo nombre creado. Ahora sí que te dejo que lo hagas en main directo. Ojo que ahora estás en Totnet. Ahora estás en la otra rama. Bueno, pues repetiremos un poco el proceso. Voy a hacerlo. Llámale, vamos a adelantarnos en el tiempo, llámale Totnet 2025. Voy a hacer el e-fraily que seguro que no hay nada. Y así hacemos disclaimer de que habrá Totnet 2025. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Dónde? Tampoco. Vamos a dejarlo todo lo más sencillo posible. Así la vamos a liar ahora. Vale. Entonces, pondríamos otra vez lo mismo. Nos vendríamos aquí. Haríamos. Ese no lo ha creado, así que quitaré. Sí. Porque si no, si dejamos ahora ese, como no lo ha creado, que estaba antes borrado, daría fallo. Vale. Voy a, vale, y este de aquí. Vale. Vale, bueno, a ver si ahora ya. Ahora saldrán los actios. Bueno, borrar otro va a fallar. Probablemente el pre-commit fallará, pero bueno, da igual. No, tenía que haberme cargado el de Terraform. Da igual. No. No voy a fallar, pero va a seguir intentándolo creándolo. ¿Y dónde está esto? Ah, es verdad, sí, porque al final lo tenemos en el Terraform, sí. Sí, espera. ¿Ves? ¿Qué es lo que ocurre? Que no hemos borrado el fichero del otro repositorio antiguo, entonces cuando intente ejecutar el apply del Terraform, va a volver a intentar crear el repositorio antiguo. Este de aquí, nos lo cargamos. Y listo. Y ya está. Sí, total, son solo minutos de build. O sea que no. Vale. Vale. Pues bueno. Esto normalmente nos pasaría porque alguien habría revisado, veríamos el plan y veríamos que. Sí, pero como lo he visto en diagonal. Sí, sí. Esto pasa, pues ves, esto es una de las cosas por no tener los comentarios en la pull request. Sí, porque una de las mejoras queremos hacer, por ejemplo, en esta demo queremos hacer varias mejoras antes incluso de ir a un backstage, y es que cuando se hace el Terraform plan en el comentario de la pull request, te saque qué es lo que va a crear, vale, e incluso no hacerlo desde Terraform, sino que crearlo con una plantilla de ISU como os decía antes. Bueno, este está bloqueado, claro. Sí, porque se habrán saltado ahí, nada, lánzalo ahora después. Espera a ver que paren todos y lo relanzamos ahora manualmente. Está el del e-fraile, sí. Pero este va a fallar. Sí, sí, ese va a fallar seguro. Tendrás que re-ejecutar manualmente el del rm.net. Vamos a cancelarlo. Esperemos que no se quede el lock pillado. Si no te lo libero yo. Vale, está aquí. Vale, a ver si ahora, pero bueno, vale. Mientras que esto va avanzando, íbamos viendo, tenía aquí, vamos a abrir el code aquí. Al final, toda esta parte de la sincronización de ficheros, mientras que eso va avanzando, lo que utilizamos es una cosa que ponía Luis en una de las presentaciones, que era una acción que utilizamos para la sincronización. Que como veis, pues bueno, aquí yo he empezado a editar ficheros y demás, que son estos dos, son ficheros de configuración. Como veis, son muy sencillitos. Puedes hacer un grupo para que vaya dentro de la misma pull request. Entonces aquí lo que hemos hecho es decir, vale, el source es el fichero que está en este repositorio, ¿dónde quieres que lo deje? En el otro, en los que haya, en este caso pues estos. Y lo mismo con el code unes. Y lo mismo para otro. Lo separamos en dos para tener contexto un poco de, y agruparlo por conceptos. Y luego esto se lanza mediante estos sistemas, que sería el trigger, que es lo único que hace es cuando hace lo que es el schedule, lo lanzamos todos los días a las 12, o lo podemos lanzar manual y aquí en llamo. Entonces ya vamos a este mismo, de este mismo repositorio que es el del call, que como veis, pues tendríamos esta parte de la sincronización, donde le decimos cuáles son los ficheros y cómo vamos a hacer lo que es el config part, dónde está la configuración, cómo es el prefijo del branch y la sincronización. Y luego ya lo que hacemos es hacer el checkout, y luego lo que tenemos aquí es un async, una especie de flag para que si queremos sincronizar o no. Pues no queremos sincronizar durante una temporada, por lo que sea, estamos haciendo migraciones, por lo que quitamos. Y luego lo que sea, con esto funciona, con una aplicación que tenemos, que sacamos el token y lo que hacemos es... Eso es importante, porque aunque pasamos ahí un poco por encima de ello, cuando nosotros ejecutamos un workflow, tenemos un token de autenticación que es válido solo para el propio repositorio. Si queremos actuar desde un workflow en otros repositorios de esa organización, tenemos que trabajar con una GitHub app y generar un token al vuelo para poder autenticarnos en la organización. Vale, pues es un poco... Mira, justo mientras que estaba eso ya acabado el repositorio, entonces aquí, como veis, ¿qué hemos hecho? Hemos creado el apply, hemos hecho el apply y hemos lanzado los de sync, ¿vale? Los workflows de sync no los lanzamos hasta que no tenemos el repositorio, porque lo que va a hacer es hasta cuando esté el repositorio creado ya crear las pull requests acorde a lo que hemos dicho, en este caso, pues pre-commit y las PRs y los issues template. Todo lo que hacemos, primero lanzar el apply y luego la sincronización. Y una vez que ya está, pues el repositorio se crea, que por ejemplo es este del e-fraile. ¿Vale? Como veis, tenemos ya un RedMig y eso es el por defecto que hace GitHub. Y ya tenemos dos pull requests preparadas, ¿vale? A golpe de darle a probar y mezclar para que las revisemos si queremos y aprobemos, ¿no? En este caso, pues tendríamos esta, que es la de la configuración de GitHub y la de pre-commit. La configuración de GitHub, pues ¿qué hemos metido? Pues lo que sería el code owners, ¿vale? Que es un code owner general que tenemos y lo que sería la parte de una descripción. Y lo que sería en el otro, que es pre-commit, pues toda la parte necesaria para hacer pre-commit, pues en este caso, este workflow, que lo que hacemos como veis aquí, es este iconito, que lo que hacemos es que es un workflow sincronizado, de ahí que cuando la gente vea ese icono es un workflow sincronizado y tiene que tener en cuenta de que no lo puede editar porque se va a machacar. Y luego lo que hacemos es llamar, y quien tiene la lógica, es el workflow resable que está en la carpeta .github, ¿no? Que estaría aquí. Y luego, la configuración de los markdownlinks que se ha definido general, que sería esta, y lo que sería la definición de pre-commit. Vale, como veis, pues este va a ejecutarse, ya directamente en esta misma se va a ejecutar y falla. Bueno, esto es un caso de GitHub que no validan, los propios de GitHub no le meten un espacio entre el título y la descripción y eso, pues no valida el markdownlinks, no el nuestro, sino cualquiera. O sea, el básico markdownlinks necesita que haya un espacio. Una cosa también importante de la asignalización de ficheros es lo que estaba comentando que se hace vía pull request. ¿Para qué? Para que si en un momento dado alguien ha tenido que tocar algo, tampoco le machaquemos su trabajo y levante la mano y diga, oye, que con esta pull request toqué algo que no debería de haber tocado manualmente, pero que lo he tocado y tenerlo en cuenta. O sea, tampoco se trata de machacar y de volver locos a los desarrolladores, sino de tener una estructura común. Necesito tu cara para... Tu cara o el pin. Por ahora no me puedo hacer pasarlo por Luis. Esto últimamente me está pasando siempre y la única solución es el desarrollador de volver a probar. Y voilà, funciona. Vale. Pues como veis, ya tendríamos en la parte de los admin, que por ahora hemos definido que solo hay admin, pero aquí podríamos meter los equipos que quisiéramos o incluso en esa parte de código cuando tendríamos, si estamos haciendo ese módulo de Terraform, poner, oye, pues este repositorio necesita permisos de estos equipos que ya obviamente sabríamos los equipos que queremos meter y lo pondríamos, pues igual que hemos puesto el nombre de inscripción, pues hay una parte dentro de los módulos para decir, pues Terraform, obviamente no lo tiene que dar el equipo de plataforma y nosotros lo hemos hecho así para este caso. Pero ya no solo tenemos puestos los módulos, también por defecto nosotros hemos definido que hay una serie de labels puestas en todos los repositorios que lo hemos puesto, que son las que más o menos hemos determinado, que son las autodependencias, que son para que cuando las hacen actualizaciones como Dependabot y demás, luego pues las publicaciones que actualizan Dependabot también, bueno, estas son las que se autoactualizan. Esto al final es importante porque, por ejemplo, luego muchas de las búsquedas que vamos a hacer o etiquetado de PRs van a ir en función de esto. Entonces, si todos los repositorios o por grupos de repositorios comparten etiquetas, todas nuestras búsquedas, todas nuestras configuraciones va a ser mucho más fácil y todas las automatizaciones las vamos a hacer más fácil. Que si de repente uno llama a una etiqueta bug, otro lo llama fallo, otro lo llama bugardo, no vamos a conseguir nada. Entonces, se trata de tener un poco esa predecibilidad. Y, bueno, hasta aquí más o menos yo creo que, no te quiero quitar tiempo de la otra, así que... Sí, no, vamos bien de tiempo. Aquí, ahora por recalcar lo que vamos a ver ahora, fijaros que hemos tenido que hacer sincronizaciones de ficheros para validar cosas. Pues, por ejemplo, el pre-commit para validar todo el tema del linting en las pull requests, ¿vale? No es lo ideal y, de hecho, cuando nosotros montamos este mecanismo es que no había otro mecanismo, ¿vale? El único mecanismo era yo tengo workflows que están dentro del repositorio porque hasta hace poco para que GitHub pudiese ejecutar un workflow tenía que estar dentro del repositorio y lo que hemos hecho ha sido definir branch protection rules dentro del repositorio que están en nuestros módulos de Terraform, si me vengo por aquí, no, aquí en las apps, sí, ¿vale? En el repo, en el módulo de configuración yo tengo aquí, no, esta es la de, perdón, aquí, no, están dentro de este, están en, en el de GitHub, ah, bueno, aquí están abajo, aquí están, hemos definido todo lo que es las branch protections que deberían de estar por aquí, aquí, ¿vale? Hemos definido branch protection, ¿vale? a nivel de ese repositorio, ¿qué es lo que ocurre? Que esto está definido a nivel de repositorio y necesita todos esos status checks dentro del propio repositorio. Hace poco, GitHub sacó, bueno, hace poco, ya no me acuerdo, pero hace ya unos cuantos meses, sacó otra cosa que son las rulesets a nivel de organización. Entonces, lo que hemos hecho ha sido darle, como yo estoy muy metido últimamente también en temas de compliance, certificaciones, infosec y demás, pues le hemos dado una vuelta a esto y decir, no, yo no quiero que esto dependa de que la configuración esté en el repo y de que haya unos workflows que estén en el repo, porque aunque se sincronicen todos los días, puede haber un momento en el que alguien toque el workflow o haga lo que sea y no estamos pasando las validaciones. Entonces, tenemos otra cosa que son las rulesets, ¿vale? Rulesets, que es un conjunto de reglas que en vez de definirlos a nivel de repositorio, se definen a nivel de organización. ¿Vale? Las tengo aquí, las rulesets, ¿vale? Yo tengo unas de commit que, bueno, las hemos puesto en modo evaluación. ¿Veis el iconito ese porque está solo en modo evaluación? ¿Vale? Y que lo podríamos ver aquí, el ruleinsights, por ejemplo, podemos ver, oye, cuáles son las que han fallado y veis que nos las, esto está mal de enseñarlo, veis que nos la hemos saltado a la torera en todas y cada una de las pruebas que hemos hecho, ¿vale? Pero tenemos otro que es, uy, que he perdido el ratón. Tenemos otro conjunto de reglas que son, por ejemplo, que yo en un alarde de originalidad las he llamado Infosec, ¿vale? Entonces, este conjunto de reglas se pueden aplicar de varios modos. Por supuesto, también tengo aquí, esto, insisto, aunque lo veáis aquí, no lo hagáis en vuestros repos, esto lo tengo aquí para las demos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le tengo dicho? Pues mira, le digo, este conjunto de reglas que están impuestas a nivel de organización van a aplicar a todos los repos que empiecen con nombre compliance guión, ¿vale? Sí, es un poco así. De hecho, hay otra cosa que queríamos usar en la demo que es, que no lo hemos hecho en el Terraform, que son las custom properties. Yo ahora un repositorio de GitHub, cuando lo creo, le puedo dar custom properties y le puedo decir una custom property que sea Infosec con valor true, por ejemplo, por seguir siendo original. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el provider de Terraform no está todavía la posibilidad de crear custom properties, con lo cual no podíamos crear los repositorios con las custom properties y tampoco lo queríamos hacer después manualmente. Todos lo hemos hecho por nombre. Pero hay más, hay más reglas que se pueden poner, es decir, todos los repositorios, Dynamic List, que es lo que os decía, o directamente, oye, yo defino esta regla a nivel de organización y la defino para tres repositorios concretamente, ¿vale? Aquí en la ruleset lo normal es que estemos protegiendo la rama por defecto, pone default, no porque nuestra rama por defecto se llame default, sino porque si tengo un repo que tiene rama por defecto main, otro que tiene develop y otro master, cosa que no nos debería de pasar porque lo hemos automatizado todo, pero si ocurre, lo cubriría igualmente. Y lo que tengo hecho, y aquí viene la cosa interesante, pues bueno, tengo una serie de reglas, la de Linear History, la de que haya pull request de por medio, pero sobre todo la que me interesa es que veáis es esta. Y es que yo le estoy diciendo a nivel de organización que todos los repos que tengan esta regla aplicada antes de subir código a la rama de por defecto tienen que pasar por una pull request y tienen que ejecutar este workflow que tengo ahí configurado, ¿vale? Que es un workflow que está en un repositorio específico a nivel de la organización con lo cual solo las personas que tienen permiso para tocar ese repositorio podrían modificarme ese workflow. Aquí ya veis que estamos incrementando por un lado el nivel de confiabilidad a nivel de compliance de la configuración de los repos y por otro lado estamos simplificando todo lo que hemos visto antes de la sincronización de ficheros. Ya no me hace falta sincronizar este fichero, ¿vale? Este fichero se va a ejecutar desde el workflow, perdón, desde el repositorio en el que está, que es el repositorio Infosec. Entonces, no necesito copiar ese fichero a ningún sitio. Uy, se me ha ido. De hecho, lo que vamos a hacer es que yo me voy a venir aquí, me voy a venir al repositorio, aquí no, me voy a venir aquí y voy a crear un repositorio que sea compliance.net 2024. No le he usado ese nombre, ¿no? Todavía, creo que no. Vale, me voy a asegurar que estemos en lo último, último. y lo que voy a hacer es decir, pues, vamos a venirnos aquí y voy a copiar el de Lfraile y lo vamos a nombrar. Mira, este nombre seguro que no lo he usado. lo voy a hacer sin pull request porque yo no necesito pull request. Porque Luis, a mí me... Luego, claro, yo meto código y se va a toda la porra y me echan unas broncas. Luego lo tenemos que recuperar nosotros. Vale, entonces... Luis es de esas personas que no quiere que estés en los admin. ¿A que sí? Sí. Entonces, más cosas que vamos a ver aquí. Fijaros, yo ahora lo he hecho así a las bravas, simplemente he puesto el Terraform, no he puesto nada de sincronización de ficheros y además, aprovechamos para querer enseñaros otra cosa aquí que es configuraciones que nosotros, que yo podría tener terraformada mi organización. Aquí lo hemos hecho a mano, la verdad, pero la podríamos tener terraformada y, por ejemplo, una de las cosas que podríamos terraformar, perdonad el palabra terraformar que no es más que crearla con terraforma, ¿vale? Es, yo decir, una configuración de GitHub Advanced Security, por ejemplo, que tengo que tener aplicada a todos los repositorios. Yo aquí tengo GitHub Advanced Security, lo cual implica licencias extra y lo que quiero es que cuando se suba código a alguno de los repositorios que yo tengo, se ejecute un análisis de vulnerabilidades en las dependencias. ¿Por qué? Porque los repositorios que empiezan con compliance- son más sensibles, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo hecho? Pues tengo hecho que esto está forzado para todos los repositorios, ¿vale? En este caso, para los cuatro repositorios, pero aquí lo tengo marcado para todos los repositorios y lo que tengo es aquí una serie de configuraciones. Más allá de eso, el workflow que os enseñaba antes que tenemos en el repositorio de Infosec, lo que estoy haciendo en este workflow, ¿vale? Y esperemos que todo esto funcione bien porque la verdad, esto lo hemos cambiado esta mañana. ¿Vale? Entonces, hasta esta mañana teníamos solo estas líneas. Desde esta mañana lo que estamos haciendo es ejecutar una configuración que es el análisis de dependencias, pero recordemos, este workflow está configurado a nivel de organización para esos repos para que se ejecute cuando se meta una pull request. Si alguien me hace una pull request de código que está metiendo una dependencia de Nugget, por ejemplo, que tiene vulnerabilidad, esto me lo va a parar y no es un workflow que he copiado ni nada, simplemente con la creación automatizada de los workflows y la configuración de mi organización ya vamos a conseguir eso. Vamos a ver si me ha creado el workflow, perdón, si me ha creado el este, estará todavía ejecutando o habrá fallado. Espero que, pues sí, ha fallado. Están matando la demo. Sí. A ver, porque ha fallado. Ay, se me olvidó que no podemos, tenemos una regla que no admitimos números en el nombre del repositorio. No pasa nada. Sí, no me acuerdo. hackeando la regla. 24, 24, 24. 24. Bueno, 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 no hace falta que saltéis todos. esto pasa en las mejores familias. Bueno, está claro que la validación funciona. Sí, sí, esa validación que la tenemos que cambiar. Vale, a ver si crea el workflow. Mientras tanto, ¿qué es lo que tengo? Pues para, porque como hay tiempo, quedan todavía seis minutos, si queréis ya podéis ir haciendo, vamos bien de tiempo, ¿no, Unai, que estás ahí vigilante? Sí, te quedan nueve minutos. ¿Nueve? Ah, aquí me pone seis. Por los cinco para las preguntas. Ah, vale, vale, pues entonces vamos, bien. Entonces, lo que voy a hacer también para que veáis todo esto es, oye, alguien ha venido, recapitulo un poquitín entonces, porque pensaba que nos quedaba un minuto más los cinco de preguntas. Lo que hemos hecho ha sido crear un repositorio que ya simplemente no hemos tenido que sincronizar ficheros ni nada, con lo cual le facilitamos la labor al desarrollador, simplemente que le hemos puesto lo del compliance guión por delante, porque lo hemos querido hacer así, lo suyo sería usar custom properties, y esto va a aplicar una configuración a nivel de organización que va a hacer que se mire todas las pull requests por algo que viene impuesto de organización, no es algo que puedan cambiar de repositorio, y que mire que no tenemos vulnerabilidades, ¿vale? Vamos a ver si termina de crearlo, y tengo aquí código con vulnerabilidades, ¿vale? No es código muy, es .NET New Web API, y agregar un paquete de Nuggets que sé que tiene vulnerabilidades, no esperemos ver. Creo que va a funcionar ahora. Vale, sí, aquí está ya el plan, ahora sí que lo va a crear, vale, vamos a ir pasando para acá, tú vas a tener que ir clonando el repo, sí, voy a tener que ir clonándome el repo, vale, pues lo que voy a hacer es que me voy a clonar el repo en local, usa el GCH, criombe, Luis. Vale, me cloné el código en local, cd compliance on the 24, me voy a crear otra rama, voy a ser original con el nombre y lo que voy a hacer es copiar el código, vale, que tengo vulnerable. Fijaros que en este repo, me acabo de clonar el repo, no tenemos directorio GitHub, aquí ya no ha hecho falta sincronizar los ficheros ni tenemos ficheros de workflow. No, bueno, no me he puesto. Lo que voy a hacer es esto, no, bueno, no lo he puesto, efectivamente, aposta, y vamos a hacer el git a punto, git commit menos m cable, y voy a crear la pull request, que esta sí que la voy a crear con el ghclick, con ghclick podéis hacer ghpr create, muy bien, y creamos directamente una pull request. Le estoy dando a enter sin ni siquiera leer, con lo cual, esperemos que funcione bien. Pues como la hay ahora. Sí. Eso le da enter. Vale, entonces, si todo ha ido bien, tenemos aquí la pull request, y fijaros lo que os decía, de hecho, tenía que haberlo enseñado antes, pero si al principio nos hubiésemos venido a actions, no habríamos visto actions, y si nosotros miramos aquí, en esta pull request, lo que vemos es que está ejecutando el workflow de infosec que lo teníamos en el otro repositorio. Ya ni siquiera nos ha hecho falta sincronizar los ficheros. Vale, y aquí, como os decía, lo he hecho aposta, para meter una vulnerabilidad y decir, oye, que sepas que tienes aquí un paquete vulnerable. Entonces, hemos facilitado, por un lado, la vida del desarrollador, no hemos metido más burocracia, más allá de crear una pull request ya con Terraform en este último paso, que queremos trabajar en simplificarlo. Se ha creado el repositorio, se ha creado el repositorio con una serie de reglas, y una serie de reglas que pueden venir impuestas por la organización al nivel de, por ejemplo, análisis de vulnerabilidades, en este caso, con GitHub Advanced Security. ¿Es una developer platform al completo? No, se podría simplificar muchísimo. Podríamos tener plantillas de proyectos, podría ser que los proyectos se creen directamente desde una interfaz de usuario tipo backstage o con issues, podríamos crearlo, yo que sé, podríamos crear un plugin de Copilot para hacerlo que le dijésemos a Copilot, oye, voy a necesitar un repositorio tal cual, generame la pull request que luego ya la reviso yo. ¿Vale? Y ahora sí que nos quedan cinco minutos que me lo sopla por ahí un AI para preguntas, así que espero que os haya gustado, voy a poner esto en modo, justo al final de, ¿qué haces al final de la charla? Pues poner el ordenador en modo presentación, ¿vale? Para que no se te pague. Entonces, dudas que tengáis, cosas que queráis aclarar, sé que algunos estáis yendo a ella para cambiar de salas para que no os quiten el sitio, pero mientras tanto no veo un pimiento, o sea que si alguien ve, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. ¿Cómo se llama el programa que se utiliza para crear las imágenes? Bing Create. ¿Qué programa, qué inteligencia artificial hemos usado para crear las imágenes? La de Bing, bing.com barra create. Pregunta. ¿Destacarías alguna alternativa a Terraform? Vale, me preguntan alguna alternativa a Terraform. Nosotros ya te digo, probamos al principio la de Save Settings, no nos gustó y lo que más nos ha gustado por ahora mismo es Terraform. ¿Por el cambio de licenciamiento? Por el cambio de licenciamiento. Ah, bueno, tendría que ver. En principio tampoco debería, ahí, fíjate, Dani es más experto en Terraform a nivel... No, no. No, No. Entonces, si es para empresa propia es totalmente legal. Vale, la respuesta es que si es para empresa propia es totalmente legal al usar Terraform. Entonces, yo me quedaría con Terraform. Sí que es cierto que queremos investigar con Backstage, pero al final Backstage va a ser una capa por delante de una automatización de Terraform. En otro caso, yo me iría a Save Settings. Si no quieres usar Terraform por lo que sea, yo me iría a Save Settings. Y en ultimísimo caso, me lo picaría yo usando la API REST. No es muy difícil porque hay una acción en GitHub Workflows que es la de GHScript que te permite meterlo en Javascript y es muy facilito interactuar con la API REST desde los Workflows. Pero vas a tener la movida del token que vas a tener que generar una app para que te genere el token y demás. Al final, también pensar que depende un poco de la cantidad de repositorios que tengáis. Terraform, cuando ya llegas a una serie de más de 100 repositorios, empieza a tardar el pipeline en analizar todo el estado porque analiza todos los estados para volver a comparar su estado. Entonces, al final, si ya empecéis a tener muchos repositorios, pues ya habría que lo mismo partirlo, ya tendríais que jugar con ese tipo de cosas. 6Setting también tiene problema de escalar a partir de mil y pico o dos mil. Entonces, una es más fácil, les pega la aplicación pero ya tienes que costeártela, están haciendo cambios para que sea todo por Action, de tal manera que sea, yo tengo los ficheros de Jammer que serían el estado y por Action ya se aplican, pero también tiene sus contrapartidas. Entonces, tendríais que evaluarlo. O a Unai le está dando un ictus o me está diciendo que paremos. No, lo primero. Vale. Pues nada, muchas gracias, espero que os haya gustado y que sigáis disfrutando el resto del evento. Gracias.